las diez con diez minutos amigos y amigas estamos saludándolos desde el Zócalo de la capital oaxaqueña en donde en estos momentos se están arribando integrantes de la unión campesina indígena popular Emiliano Zapata ellos salieron en marcha de paseo Juárez el llano y ahora han llegado hasta este primer cuadro de la ciudad en donde contemplan pues una mesa de trabajo con representantes del gobierno del estado ellos pues son un grupo de integrantes quienes han iniciado una jornada de lucha a partir de este martes y la finalidad es continuar hasta el próximo jueves ellos están en espera de que puedan ser atendidos por representantes del gobierno del estado y pues se van a instalar aparentemente aquí frente al palacio de gobierno son integrantes de la unión campesina indígena popular Emiliano Zapata la luz de laней ole Violeta se va a instalar unaatsa porque son 260 y la gente igual que quizás lo mejor no dreaming o no doe la piña se va a instalar unaerapia que campesina mundial de la vicepreseras vemos que son integrantes threat guys 건�ers de localidades de la región de la Mixteca quienes han llegado hasta estos accesos del palacio de gobierno donde contemplan llevar a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer parte de las exigencias que solicitan al gobierno del estado, al gobierno federal. Es una jornada de movilización de tres días. Es la información que tenemos. Ellos se concentraron en el paseo Juárez Celiano y ahora se han trasladado hasta este palacio de gobierno para salir en marcha. En un momento más vamos a tratar de entrevistar al dirigente estatal de esta unión campesina indígena popular Emiliano Zapata y la unión de comerciantes ambulantes fijos y semifijos de la región de Noches. Bueno, bueno, vamos a cerrar los compañeros. Está la prensa. Vamos a dar una información a la prensa el motivo por el cual la unión campesina indígena popular Emiliano Zapata nos encontramos en este lugar. Vamos a pedirle a las autoridades municipales, a los dirigentes de la costa, de la Mixteca, de los Valles Centrales y de las otras regiones que acerquen para comenzar. Vamos a dar la información a la información, compañeros. Acérquense. Compañeros, el profesor Juan Gómez, el profesor, el compañero de la región Chapina, el compañero Ángel. Vamos a pedirles que se acerquen para que podamos dar la información. Vamos a ir a nuestro sonido, que se arregle un poquito para que no suene. Al camarada que lleva la camioneta, denle un paso para que se arregle un poquito y nos déjeme el micrófono aquí para que no haga tanto ruido. Vamos a ir a nuestro sonido, que se arregle un poquito y nos déjeme el micrófono aquí para que no suene. Vamos a ir a nuestro sonido, que se arregle un poquito y nos déjeme el micrófono aquí para que no suene. Nosotros no agredimos, no pintamos edificios, no destruimos el patrimonio cultural que tenemos los guadaqueños. A ver si se puede alejar un poquito más. Vamos a comenzar, compañeros. Hoy, 7 de febrero del 2023, la Unión Capesina Indígena Popular Emiliano Zapata. La cual nació hace más de 40 años en la región chatina. Para ser más precisos, en los municipios de Tataltepe de Valdés y San Pedro Tutupepec. Donde decidimos, maestros de educación indígena, maestros de educación formal, dirigentes mixtecos y chatinos. Nosotros decidimos conformar una organización de carácter indígena, campesina y popular. Que pudiera en aquella época, ante la represión que se vivía a nivel nacional. Todavía guardamos la memoria, en los años 70, cuando el Tataltepe de Valdés, nuestro camarada, Leonardo Martínez, dirigente campesino, en las montañas de Tutupepec, Marceliano Calvo Ortega, decidieron ser los borceros en aquellos años de los que en Guerrero se conoció como el Partido de los Pobres. Era el camino que dejaron los caciques del gobierno criista en esa época. La represión y la militarización en el estado de Guerrero, en las montañas de Oaxaca. Todavía lo recordamos los maestros que en aquella época llegamos a esa región. Y fuimos testigos cuando en 1974, el ejército, que no tenía por qué hacerlo, emboscó el compañero Leonardo Martínez cuando venía del trabajo, desarmado, sin solo un machete con el que había ido a laborar a su tierra. ¿Cuál fue el delito de Leonardo Martínez? Exigir una tienda con azufo, exigir que cesaran, que los caciques se apoderaran de las mejores tierras, de los indígenas los mandaran a la montaña. Los chapinos se organizaron como una defensa de los bosques, los cuales eran talados y usufructuados por una minoría rapaz, que en aquel tiempo se decían ellos eran de razón, pues allí se ha vivido el racismo, o se vivía el racismo y el clasismo, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Recordamos, honor y gloria a nuestro compañero asesinado Leonardo Martínez, honor y gloria a Marceliano Cano Ortega, quienes sembraron la semilla de la lucha campesina indígena. Hubo que llegar 1996 para que las montañas del sureste mexicano, nuestros hermanos chapanecos se levantaran contra el llamado TLC, que no era más que el despojo de las tierras, de los bosques, del campo mexicano. Estamos aquí, voy a adelantar la información, estamos aquí reunidos, autoridades, comités de base, representantes, para pedirle al gobierno, que actualmente encabeza el ingeniero Salomón Jara Cruz, una mesa de trabajo. Ha preguntado, ha preguntado que ayer él dijo que solo 20 organizaciones cumplen con los requisitos legales para seguir luchando. Nosotros decimos, nosotros decimos, la UCIPEZ no necesita un reconocimiento oficial. Todo el mundo sabe quién es la UCIPEZ, nosotros reconocemos al Frente Popular Revolucionario, que son compañeros con los que manteníamos una coordinación de lucha. Pero nos atrevimos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador y a apoyar también a Salomón Jara. No es un cobro de factura. Venimos a pedirle que escuche a nuestras autoridades. Nosotros no venimos a mendigar ni a exigir prebendas. Los maestros aquí presentes tenemos plaza y trabajamos en la sección 22. Nosotros somos maestros de base y no venimos a mendigarles recursos. Venimos a pedirle que atienda nuestras demandas en bienestar. Ya están aprobadas las viviendas, los baños ecológicos y otros proyectos que el gobierno federal ha lanzado a nivel nacional. Venimos a pedirle también que incorpore comunidades para el programa Sembrando Vida. Venimos a pedirle que coadyuve el gobernador para que se abran más becas de Benito Juárez, sobre todo para las comunidades martinadas e indígenas. ¿Ya ha habido una atención a una llamada? ¿Ya ha salido alguien en la dirección? Hasta ahorita nada con seriedad, simplemente que nos van a atender. Nosotros vamos a estar aquí, es una jornada de lucha. No queremos llegar al bloqueo, creemos que no es necesario. No es la política de la organización, pero cuando hay oídos sordos, sí lo hemos hecho, porque solo así nos han atendido. ¿Qué va a pasar si el gobierno de Los Ángeles recibe el reconocimiento oficial para el gobierno de Los Ángeles? Las organizaciones de lucha no necesitan reconocimiento oficial porque perderían su esencia de lucha. Nadie es quien para decir tú sí y tú no. No, es la lucha la que va demostrando realmente qué organizaciones necesitan y merecen el trato a sus comunidades y sus pueblos martinados. Aquí vienen autoridades municipales, viene comité de bases, una representación. Pero no recortamos que no encontramos una mesa de diálogo y de atención, digamos que llegar al extremo. Confiamos en que el gobernador empeñó una palabra de atención al pueblo. Él viene de una organización mundial. Él y muchos que están en el actual gobierno vienen de organizaciones sociales. Nosotros no nos hemos trepado al carro, a ningún carro partidista, ni del PRD, ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena. Reconocemos que los compañeros están en la esperanza que se siga profundizando la atención a comunidades marginadas. ¿A cuántas personas representan la organización? Ahorita venimos aproximadamente 800 representaciones de las comunidades. Ahorita. Pero estamos en 25 municipios y sus respectivas agencias municipales, núcleos rurales, agencias de policía rural. No sé si miró otra pregunta. ¿Qué pregunta? Nosotros estaremos, hace dos años estuvimos en México cuando no nos querían atender. Tuvimos que llevar gente un 14 de septiembre de 2020 a Palacio Nacional pidiendo que el presidente de la república nos atendiera. ¿Cuál fue la respuesta positiva? La presidencia de la república, la presidencia de la república y la secretaría de gobernación abrieron mesas de trabajo para asuntos agrarios. Si no hubiera atención aquí, sí tenemos que ir a México y nos haga disculpar, pero tendríamos que ser muy claros que aquí no nos quieren atender. Somos gente de lucha, somos gente de lucha, estamos acostumbrados a luchar. De hecho, sí vamos a ir a México por la cuestión de caminos, terminación de caminos, bordos, bordos para retén de agua porque la sequía está pegando en los pueblos y ya no llueve como antes. Estamos pidiendo cemento y varilla para que se haga en forma de tequio y se puedan construir retenes de agua en las comunidades donde el estiaje ha sido muy difícil. No estamos pidiendo cosas como construir un palacio municipal o jardines. Estamos pidiendo que atiendan las demandas de necesidades de agua potable, de electrificación, de habilitación de escuelas y de clínicas. Ya tienen ellos, les entregó al gobierno anterior lo que no pudieron cumplir y que se comprometieron. Están los proyectos entregados, validados. Es cuestión de que el gobernador los atienda y las autoridades municipales puedan tener acceso a lo de que bienestar a nivel nacional pues ya tienen. Manifestamos que no somos enemigos, enemigos simplemente estamos en la 4P pero desde un proyecto que va desde abajo. Aquí nadie quiere ser diputado ni presidente municipal. Aquí venimos a pedir que el gobierno voltee los ojos hacia nuestras comunidades. Nadie por ética, por cuestión moral, no luchamos por puestos, no queremos ser diputados. No luchamos, no queremos ser más de esos diputados que llegan y amenazan o empiezan a atacar a las organizaciones de donde salieron. Es muy cómodo llegar al poder y decir ahora, no los atiendo. Eso es lo que me da por información. Bueno amigos de esta plataforma digital pues esta es la información que se genera esta mañana desde el sátalo de la capital guajateña donde con la unión campesina indígena popular Emiliano Zapata pues exige una mesa de diálogo con el gobernador del estado Salomón Jara Cruz para poder plantearle pues una serie de demandas sociales en las comunidades donde pues ellos tienen presencia en el estado de Guajate. Que es la información que se está generando esta mañana desde el zócalo de la capital guajateña y pues estamos al pendiente de la información en los próximos minutos.